El Indio Solari en el documental de Boca. El director de cine, guionista, escritor y actor argentino Sebastián del Caro lanzará un documental sobre el ídolo del equipo de fútbol argentino llamado Boca Juniors del que ya se puede escuchar un pequeño adelanto en la voz del ex Redondo. El rodaje se espera estrenarse en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires durante el mes de abril. En esta cinta se espera que el Indio participe ya sea cantando o dando opiniones sobre este referente del fútbol argentino. Entre otras cosas, aparentemente esto será basado en el partido de mayo del 2014 en la bombonera contra Lanús. En el Instagram de Sebastián de Caro puede leerse lo siguiente Román 2017, gracias Indio Solari por estar también en la película. Un tributo a un deportista que amamos. Pronto más info. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.